Todos los días nos hablan, nos cuestionan a la derecha que el sector campesino no sabemos pensar, no sabemos escribir, sino nosotros obligamos al sector campesinato y eso ha traído rabia. Por ello, no se va a permitir hacer campaña. Irán por su lado, pero nadie va a escuchar a ellos porque nosotros hoy en día estamos más organizados, tendremos amplios regionales, tenemos resoluciones desde el año pasado que la derecha solo trae la mentira, la derecha solo trae la división y la derecha solo nos hace cuestionar entre nosotros. Por ello, no vamos a entrar a su juego de ellos. Bueno, ellos harán su campaña. Cuando la anticonstitución dice, tendrá que ver toda libertad, pero nosotros no vamos a participar a la derecha.